¿Me das tu número de placa, por favor? Yo quiero pedir una copia de mi cinta. ¿Eso? Buenos días. ¿Me das un número de placa, por favor? ¿Me das un número de placa, por favor? Un número, sí. Un número identificativo. Un número identificativo, le estoy pidiendo, por favor. No usted no tiene por qué darle ningún número identificativo. Es usted el mando. ¿Dónde estamos trabajando? Es usted el mando. Le pido, por favor, que me dé su número identificativo. No tengo ningún número, porque no estoy pidiendo un número identificativo. ¿No está obligado? No, no estamos obligados. Sí, está usted obligado. No se conoce usted la ley. Nosotros no hemos intervenido con usted para nada. Sí, sí, pero no me está dejando pasar su compañero. No, es que usted no puede pasar por aquí, porque es una línea. Entonces me está interviniendo. Si quiere pase, le abro una sanción. A usted su DNI, yo me identifico con la sanción. No puede pasar, no me deja. Por eso, me digo, si quiere pase. No, no, me da su número, por favor. No, no, que no le vamos a dar el número, se nos ocurre. No, el suyo, el suyo. No, no, que no se lo voy a dar. Ni un mío ni el de la gente. Vale, vale. Sí, sí, ha quedado.